Y si ella tiene novio, ¿qué hacer? ¿Juego mis cartas o me retiro? ¿Cómo lidiar con el factor fulana? Bueno, querido Armando, eso ya depende de tu ética. Yo, personalmente, pienso que si una relación es sana, es productiva y está aportando a ambos, no me voy a entrometer. It's not my business. No, lo siento, pero hay tantísimas otras mujeres dispuestas que no me la voy a jugar estropeando una relación bonita que luego yo no les saco partido tampoco. Pienso que no. Seguimos. ¿Pero qué pasa si no son novios? Solo se están conociendo. Me está pasando a mí que hay una chica que me gusta y no está con esa persona, pero se está conociendo. Y la chica se muestra abierta a mí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Jorge, pues este es un caso muy distinto. Eso significa que ella está conociéndole a ese chico y, por supuesto, a ti también. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues conocerla. Trata de escalar y, quién sabe, quizá surja algo más. Yo tengo una pregunta. ¿Mandar muchos SMS y llamarla por teléfono baja nuestro valor? Siempre que mando muchos SMS a una chica nunca me hace caso. Pues, tío, Alcaraz, ¿te has respondido a ti mismo? ¿Presionar, agobiar, arrastrarse, ser un baboso, quita valor? No te respondo. Te has respondido tú mismo. Hola, Ray. ¿Cómo mides el valor con el que te percibe una chica? No es muy mala pregunta, la verdad. Se mide por la cantidad de interés que tiene hacia ti. Es decir, si está muy receptiva, si tiene ganas de ti, si quiere escucharte, si quiere contarte cosas, si está muy contigo, es que te percibe con un alto valor. Si es todo lo contrario, no tienes valor para ella. Sé que tú, Ray, sabes mucho más del lenguaje normal y en especial Ángel, pero tengo una propuesta a duda. Si revisas tus vídeos y te ves a ti mismo, no notas que pausas excesivamente las conversaciones y hablas tan lento hasta un punto que no haces que se te haga caso a lo que estás diciendo. A veces pierdo la atención viendo tus vídeos por eso. Es una sugerencia-pregunta. Puede que los demás no la perciban como yo y me esté colando, pero ¿qué dicen? Pues, puede ser, puede ser que sí. Puede ser que hable muy despacito, que sea muy lento, que me cueste procesar, que sean aburridos mis vídeos. Puede ser. Y que tú pierdas atención, puede ser. Sí, puede ser. Mi recomendación, o le pillas el gustillo, o, bueno, tienes mi permiso para ver otros vídeos más interesantes. He pensado, algo le falta a los vídeos de Ray. Y creo que le vendría muy bien a tus vídeos la presencia femenina. No sé, puede ser una amiga o hasta una desconocida que esté junto a ti a la hora de exponer tu charla. Y al final, de su opinión. Creo que sería muy buena idea. ¿Por qué? Porque el formato tal, te veo muy solo. Sin más. Un saludo y gracias por tus vídeos. Pues, y Origin, gracias por tu consejo. Gracias por tu consejo. De hecho, creo que hay un vídeo así, ¿no? Que tengo ya con una chica y haciendo ejercicios y tal. No obstante, si los hago así, por algo será. Por algo será. Y probablemente tenga que ver con tiempo y... Y con que... En fin, si lo que quieres es ver ese tipo de vídeos, quizá hay otra persona que te los pueda ofrecer. Quizá hay otra opción por ahí, no sé. Yo no descarto hacer colaboraciones con otras chicas. Por supuesto, no descarto. Pero, pues ahora mismo... Es lo que hay. Voy a estar muy solo.